Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar Aunque sobre una cruz me hayan de alzar Entonaré allí este himno con fervor Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Sí, cual viajero voy con ansiedad Medroso al ver cerrar la oscuridad Aun en mí soñar me hará sentir que estoy Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Y cuando a tu mansión me llevarás Estrellas, luna y sol yo dejé atrás Gozoso entonaré canción eterna allí Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Más cerca, oh Dios, de ti Más cerca, sí Más cerca, oh Dios, de ti